Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta emisión vamos a abordar la crisis social y también política que atraviesa Chile desde mediados del pasado mes de octubre, cuando recordemos la capital del país, fue escenario de masivas manifestaciones en contra del aumento del pasaje del transporte público, pero esta era sola la primera señal de un estallido social que luego se expandió a lo largo y ancho de todo el país y a esa demanda inicial se fueron sumando luego muchas otras además de denuncias contra el accionar de las fuerzas de seguridad acusadas de violaciones a los derechos humanos durante estas manifestaciones que dejaron hasta el momento al menos 18 muertos y cientos de heridos en las calles de Chile y para analizar el escenario político y también social que atraviesa la nación sudamericana, nos acompaña desde Santiago, la capital del país, Gael Jomans, ella es diputada por el partido Convergencia Social, el cual preside e integrante del Frente Amplio. Gael, muchísimas gracias por participar de la entrevista de France 24. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, Gael, como comentaba, todo esto comenzó con la salida a las calles de los chilenos para protestar por el aumento en las tarifas del metro, pero como decía, esa demanda era una suerte de punta de iceberg, ¿verdad? O mejor dicho, como la gota que colmó el vaso de un enorme descontento social, por muchos otros temas, ¿verdad? De hecho, no es por 30 pesos, son 30 años, era una de las frases y uno de los lemas que se repitió en varias ocasiones desde que estalló esta crisis. ¿Cuáles son, Gael, las deudas pendientes de los gobiernos chilenos para con los ciudadanos? O sea, hay un malestar muy grande respecto a derechos que hoy día no están garantizados en Chile, partiendo por pensiones, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda. Y esos derechos no están garantizados por el modelo también económico que tenemos en Chile, que es un modelo en donde el Estado simplemente entra a subsidiar y los privados han hecho negocios dentro de esos derechos, inclusive con dineros del Estado. Entonces, estamos hablando de una situación de injusticia, de desigualdades además tremendas en distintos ámbitos y sin siquiera la garantía de estos derechos por parte del Estado, hay una suerte de abandono y dejar a la suerte de las personas cuando la verdad es que todos acá en Chile se pagan impuestos y también, en el fondo, vivimos bajo un marco normativo, ¿cierto?, que además, y eso es uno de los temas más importantes estos últimos días, tiene que ver con que todo esto, el modelo económico y también cómo está definida nuestra democracia, nuestras instituciones, provienen de nuestra Constitución, Constitución que fue elaborada en dictadura, que solamente ha sufrido reformas, pero que no han apuntado a lo más sustantivo que tiene que ver con esto, ¿cierto?, con nuestra democracia, con el modelo económico y con los derechos sociales. Caela, hablemos del accionar de las fuerzas de seguridad, muy cuestionado, por cierto, de hecho, por ejemplo, un fiscal denunció a policías por abusos, por torturas, también líderes sociales como la Nobel de Paz, Rigoberta Menchú, habló incluso de violaciones a mujeres durante las protestas. ¿Cómo evalúa usted el accionar de las fuerzas de seguridad de Chile? Se ha sido tremenda la cantidad de violaciones de derechos humanos que han ocurrido en nuestro país, violaciones que además hay que obviamente ver, pero para nosotros son sistemáticas, o sea, no son casos aislados, como han dicho, de hecho, desde el general director de Carabineros lo ha señalado y lamentablemente también desde el Ministerio del Interior, desde el Gobierno, no se ha asumido que ha existido vulneraciones a derechos humanos tan graves como torturas, violaciones sexuales, tan graves como el disparo, cierto, de perdigones y balines que han dañado la vista de quienes han ido simplemente a protestar, a manifestarse. Entonces, ese es el tema que lamentablemente nos ha traído y nos ha llevado a que sean también organismos internacionales quienes se han pronunciado respecto a estas violaciones a derechos humanos. Nuestro Instituto Nacional de Derechos Humanos, sin ir más lejos, en Chile, señala que tenemos personas en total heridas en hospitales que son 2009. O sea, estamos hablando de cifras que son bastante grandes para poder decir que no son casos aislados, cierto. Y eso para nosotros es súper importante porque más allá de las responsabilidades individuales que uno pueda ver en cada uno de estos policías o militares, cuando estuvo el estado de emergencia en Chile es un estado de excepción, que estuvieron involucrados en este tipo de casos, más allá de esas responsabilidades personales, hay responsabilidades políticas y que lamentablemente no hemos visto asumidas por parte del Gobierno para que exista un cambio de actuar. O sea, llevamos hoy día tres semanas de movilización, tres semanas en donde se mantienen la violación a derechos humanos, incluso después de ya no tener el estado de emergencia vigente. Y en eso al menos es importante que el mundo sepa que en Chile no estamos en guerra, como lo dijo el presidente Piñera, dijo que está en una situación de guerra interna. Eso no es así. Simplemente tenemos chilenos y chilenas y manifestantes que están en las calles peleando por sus derechos, peleando por un país distinto. Y obviamente que eso se contradice con la necesidad de poder avanzar en nuestra democracia fortalecida, ¿cierto? Entonces uno ve cuál es la acción del presidente frente a demandas tan profundas como esta. Y es por eso que creemos que hay que avanzar en una nueva constitución y en esas discusiones, porque también tiene que ver con nuestra relación con las policías, con las fuerzas armadas, en fin, que son además situaciones bien complejas, históricas que lleva Chile. Obviamente la dictadura nos pesa y también el actuar de las policías, de carabineros y de fuerzas armadas viene también relacionadas con ello. Gael, ¿considera usted que existe, digamos, una suerte de demonización, por llamarlo de alguna manera, de la protesta social en Chile? No me refiero solo desde el gobierno y desde las fuerzas de seguridad, también desde sectores de la sociedad, de los medios de comunicación, etcétera. De todas formas, de hecho las manifestaciones también en algún momento han cuestionado y tenemos encuestas que lo señalan, que han perdido credibilidad los medios masivos de comunicación. Tanto la televisión como también los medios escritos están sumamente cuestionados porque además detrás de ese cuestionamiento está el hecho de que son sumamente concentrados económicamente. Entonces tenemos un grupo empresarial detrás de estos medios de comunicación que inclusive, y hay que decirlo, también hay acusaciones sumamente graves porque el ministro del Interior del momento en donde se dictó el estado de emergencia se reunió con ciertos medios de comunicación para definir su línea comunicacional. Entonces estamos hablando de injerencia del gobierno por una parte, pero también de que hay grupos empresariales interesados de que las cosas se comuniquen de cierta manera. Y eso es lo que ha influido en esos medios de comunicación para que no se muestre en fondo cuáles son los motivos, el contenido de estas manifestaciones, que las manifestaciones son pacíficas, sino que más bien se ha incentivado a mostrar que hay violencia, que hay saqueos, que hay procesos que obviamente son parte de las manifestaciones. O sea, nosotros creemos que hay delitos que deben ser perseguidos y eso lo hemos dicho, hemos condenado a los actos de violencia, obviamente, pero creemos que hay un juego comunicacional muy perverso para poder, en el fondo, golpear a la ciudadanía y mostrar hacia afuera, ¿cierto?, que lo que está sucediendo en Chile no es lo que realmente está pasando, ¿cierto?, que son manifestaciones por un problema justo. Hablemos un poco ahora de las reacciones del presidente Sebastián Piñera. Él, en un primer momento, bueno, decretó el toque de queda, salieron los militares a las calles, luego hizo una suerte de Mea Culpa, dijo que no había hecho una buena visión o lectura de lo que sucedió, dio marcha atrás con el aumento de las tarifas del transporte público, anunció ahora unas modificaciones en la Constitución, ¿cómo evalúa toda esta serie de reacciones? O sea, mire, la verdad es que hemos tenido distintas reacciones, uno no sabe mucho qué esperar a esta altura, porque, por una parte, mantiene, hasta la semana pasada, citó a Alto Sena, que es el Consejo de Seguridad de nuestro país, para poder discutir ciertas medidas en materia de seguridad. También levantó una agenda de seguridad, que son agendas legislativas y también una forma de dar a entender, ¿cierto?, que su prioridad va por enfrentar esta situación política mediante la seguridad y el resguardo del orden público, y no mediante sus medidas de fondo. Y a la vez vemos gestos, ¿cierto?, para decir que hay una apertura para discutir estos debates de fondo, pero, sin embargo, se quieren discutir con los mismos de siempre. Entonces, tenemos al presidente Piñera que, si bien se abren desde el gobierno a hablar sobre una nueva Constitución, sin embargo, esa nueva Constitución señala que debería ser definida por el Congreso actual, y, por lo tanto, por los mismos de siempre. Y acá hay una protesta, ¿cierto?, una manifestación en contra de que las decisiones se tomen entre cuatro paredes, entre lo que hemos llamado la cocina, ¿cierto?, porque debe ser tomada involucrando a los actores de la sociedad, y en eso no ha habido un gesto distinto por parte del gobierno de involucrar a los actores sociales. No se han reunido con los actores sociales. Entonces, da cuenta de que hay una contradicción también. Gael, en este contexto de demandas, algunas incluyen las condiciones laborales, ¿no?, y en este sentido, desde su espacio político, han tenido un reciente triunfo, ¿no?, que tiene que ver con que la Comisión de Trabajo que usted preside, precisamente en la Cámara de Diputados, aprobó la implementación de las 40 horas laborales semanales. Esto, en este contexto, sería una suerte de triunfo y de logro, ¿verdad? De todas formas. Además, la verdad es que la y los parlamentarios, dentro de la discusión legislativa, teníamos otro escenario antes de esta explosión social, ¿cierto? Teníamos a parlamentarios que estaban en contra, que se abstuvieron, que trataron de que el proyecto no avanzara, y sin embargo, la votación que tuvimos la semana pasada, hubo una amplia mayoría que aprobó el proyecto de ley, y eso es súper importante porque va en vías de mejorar las condiciones laborales. Sí es un paso bien humilde porque tenemos una gran deuda en materia laboral que tiene que ver con los salarios, con las desigualdades también ahí, con las desigualdades después a la hora de jubilarse, pero sin embargo, está en la vía correcta, ¿cierto?, de responder a las demandas sociales, y ese proyecto de ley tiene que avanzar por lo mismo, y por eso creemos que es un paso muy importante y que surgió un cambio, hay un cambio, hay un antes y un después de esta movilización, y eso se puede ver también en esa votación. Hablando de este cambio, y para ir finalizando, Gael, nos queda poquito tiempo, pero quisiera consultarle para finalizar, ¿podría desembocar esto en la salida de Sebastián Piñera del poder? Digamos, ¿estamos quizás ante el fin del desgaste de un gobierno o de un modelo político? Yo creo que el modelo económico en Chile está sumamente desgastado, es el modelo económico el que está en crisis, pero este mismo modelo el que ha defendido a este gobierno, y que por eso no quiere avanzar en cambio. Entonces, yo creo que eso da cuenta de que hoy día son días cruciales para el gobierno, para poder ver si realmente quieren hacer un cambio o realmente estamos frente a un gobierno que no va a poder terminar en lo que se dice en todas sus letras, ¿cierto?, de gobernar con su plan inicial. O sea, definitivamente la movilización social llegó para quedarse y por lo mismo se debe responder a ella o si no va a ser muy complejo que este gobierno pueda llevar a cabo todas las legislaciones que había presentado en un momento, porque estamos en cuestionamiento todas las y los parlamentarios de si apoyamos proyectos de ley que van a ir más por el camino de más de lo mismo que por un cambio más profundo. Gael Yomans, muchísimas gracias por darnos estos minutos y por participar de la entrevista de France 24. Gracias a ustedes, que estén bien. Era Gael Yomans, diputada chilena, con quien analizamos el escenario político de la nación sudamericana. Quedan ustedes invitados a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en France24.com.